Con un buen clima y una amplia participación de la población se llevó a cabo el primer festival ranchero como parte de los festejos patronales en honor a San Silvio Labrador. No me quieres, no me importa manía, yo con un quererte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quiera de que los 15 están envejeciendo, desde los 10 empiezan a soñar con cualquier cuate que sea su vecino. Si agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo, que esperanzas que le ruegue ese tiempo ya se acabó. La actividad se llevó a cabo en la plazoleta del Parque San Sidro del General, donde los participantes mostraron todo su talento en la música ranchera. Estas actividades concluyen este martes 15 de mayo con la realización del desfile de bolleros por las principales calles de la ciudad y que inicia a las 11 de la mañana.